Voy a llevarlo a todos ustedes para que disfrutemos amigos televidentes del concierto internacional de la salsa romántica. Y Saoco estuvo ahí en primera fila, Saoco estuvo ahí en primera fila con todos los artistas. Y voy a llevarlo para que nosotros amigos disfrutemos del hombre de Cállate, el hombre de Me Quema la Piel, el hombre de Carro de Fuego, el hombre de Caguas, Puerto Rico. Y yo les hablo del hombre de Caguas, Puerto Rico. Muchísimas gracias. Viene a estar nuevamente y va a estar con Saoco para que ustedes conozcan el lado más humano de Jan Collazo que estuvo con Suín Antillano, con Saoco en La Macarera, concierto internacional de la salsa. O sea, cómo podré disimular y un caso social. Y a la misma vez también este hombre interpretó Carro de Fuego, interpretó toda su música. Jan Collazo, vaya. Música. 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 Música.